La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero, viaja seguro en Cabify. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos, cotiza tu diseño a los contratos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Quizá nuestros primeros acercamientos con la historia cuando éramos niños fue cuando nos hablaban acerca de los incas. Esto hemos aprendido en el colegio o en la academia, muy probablemente también en la universidad, si es que ha llevado algún tipo de cursos generales, pero algo que definitivamente es un secreto a voces es que dentro de la historia de los incas hay mucho, pero mucho mito de por medio, que se han encargado de crear a veces corrientes nacionalistas, un poco de New Age por otro lado, o simplemente fanáticos del tema que han tratado de o bien magnificar o bien desmerecer una sociedad tan compleja como fue la de los incas o el Tahuantinsuyo. Así que en el video del día de hoy, continuando esta saga de desmintiendo cosas de la historia, hoy día vamos a desmentir mitos muy difundidos sobre los incas, y obviamente todo esto con bibliografía. Así que este video va a ser un poquito largo, te invito a quedarte, te invito a suscribirte, ya que tengo muchos videos de ese tipo en mi canal que te van a gustar, y si, ya sé que van a decirles otro video de incas, pero ya hacía falta, y para eso vamos a hacer esto el día de hoy. Yo soy Merlin, atrás de esa cámara está mi gato con más caipacha bigotes, y esta es la biblioteca de Merlin, desmintiendo mitos de la historia incaica. Los incas tenían un respeto por la vida maravilloso, nunca se hubieran atrevido a hacer esos ritos salvajes que hacían, por ejemplo, los méxicas en la zona de Centroamérica, eso es imposible, no hay evidencia arqueológica de sacrificios. Una idea que se suele manejar bastante, sobre todo en círculos que tienden a magnificar la historia incaica, es negar el hecho de que se hacían sacrificios humanos en la época del incanato. Y para comentar esto el día de hoy tenemos el libro El poder de los incas de Alan Colata, que es de la colección de estudios sendinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un libro muy reciente, de muy reciente publicación, así que te va a servir bastante, sobre todo para introducirte en el tema. Y es que la práctica de los sacrificios humanos es algo muy pero muy extendido, y no solamente en la sociedad incaica, sino también en algunas sociedades prehispánicas. Un ejemplo interesante de esto tenemos en las sociedades del norte, como el caso de los Moche. Sin embargo, sí hay evidencia arqueológica e histórica sobre los sacrificios humanos en la época incaica, especialmente en un ritual muy conocido como el Capacocha. El Capacocha tiene una naturaleza medio extraña, Según la versión de Alan Colata, este ritual se hacía en épocas de crisis, ya sea algún tipo de crisis política, de crisis natural, o de crisis en general. Y era como que una forma de poder entrar en sintonía con lo arcano, para poder tentar la suerte de un cambio en este momento de crisis, y pues con ello tratar de ver alguna forma de solucionar los problemas. El sacrificio que se hacía no era de cualquier tipo de persona, se menciona que eran principalmente niños, y niños muy hermosos, como le denomina Colata, o sea que no tengan ningún tipo de desperfecto, y esto era, al parecer, una parte fundamental del sistema de ritos incaico. Así que no seamos, pues, obstusos, si existieron sacrificios humanos en la época del Incanato, hay evidencia arqueológica de ello, por lo que ese mito de que nunca hubo sacrificios, pues, queda desmentido. Oye, la expansión de los Incas fue pacífica, fue principalmente por alianzas, no existieron rasgos salvajes de la conquista, como por ejemplo si lo hicieron los españoles, eso es totalmente falso. Otro de los grandes mitos de la historia incaica, es pensar que los Incas se expandieron solamente con un sistema de alianzas, es decir, se acercaban a ti, y te decían, mira, evitémonos un problema, mejor tú te casas con tal, y con esto ya arreglamos el asunto. Y es que si bien es cierto que existe una cierta de sistema pacífico de tratar de hacer conquistas, lo cierto es que los Incas sí desarrollaron campañas de expansión militar. Esto es un secreto que casi no es secreto, pero yo escucho a veces de muchas personas que los Incas tenían una expansión pacífica a lo largo de todo su espacio. Y si comparamos el tamaño de la extensión del Incanato, que es enorme en Sudamérica, es imposible que todo esto se haya logrado con besitos y abrazos definitivamente. En este clásico de la historiografía, por ejemplo, de María Rostorovsky, Pachacútec, se puede ver también este tipo de acciones, que la expansión de Pachacútec no va a ser para nada pacífica. Y estos reinos como los Chancas, los Koyi, o los reinos de los Yungas, van a terminar sometiéndose al Incanato por medio de cruentas y cruentas guerras. Y también se van a hacer muy, muy, muy fuertes las penas para aquellas personas que van a intentar incitar a una rebelión contra esto. Entonces, ¿con esto a qué conclusión podemos llegar, Merlin? Que sí, existió un plan pacífico de expansión, pero también se amplió la violencia cuando era necesario, cosa que yo creo que es lo más común del mundo en las sociedades que intentan hacer una expansión por espacios territoriales que claramente no son suyos. Pero si queremos decir algo interesante, y es que dentro de estas expansiones, sean pacíficas o sean violentas, hubo algo que permitió a los Incas alcanzar un gran nivel de desarrollo, y es la asimilación tecnológica que van a tener de los reinos conquistados. Esto da para un muy buen video de Chuse de Paso más adelante, ya que mucha gente también piensa que los Incas inventaron todo lo que siempre se menciona cuando se les explica acerca de ellos, y gran parte de esto es más que invención, asimilación. Oye, el Inca es un rey. El Inca tiene la categoría de un rey. El Inca es un ser divino rey. Así que, cuando llegan los españoles, evidentemente, encontraron a un par, a un similar al rey que seguían, que en este caso era el Inca. Esta idea de Inca como rey la escucho mucho, sobre todo en círculos hispanistas, quienes intentan hacer analogías muy forzadas entre el Incanato y el sistema monárquico europeo. Lo cierto es que esto ya lo tratamos en un video anteriormente, pero lo vuelvo a recalcar. La idea de Inca como rey no parte necesariamente desde las crónicas, la información tradicional que hay sobre el mundo prehispánico, sino es algo que se va a tomar en cuenta después de la conquista. Dicho de otra forma, nuestra idea de Inca como rey es algo tardío, es algo post-conquista. Y mucha gente vinculada al poder en épocas prehispánicas van a ver la forma de asimilarse al poder español, pues, tomando los cargos de nobleza. En el libro de César Itier, Palabras Claves sobre la Sociedad Inca, hay un artículo extenso sobre ello. Y debo decir que mucha gente se me fue encima por ese artículo porque decía, no hombre, el Inca, ¿cómo vas a decir que siempre dicen que el Inca es un rey? Y el Inca es un rey, la panaca es la nobleza. Y es que, amigos y amigas, quizás te van a sorprender, pero esto que te estoy mencionando de que probablemente las panacas no eran una nobleza, sino eran otra cosa mucho más compleja, y el Inca no era un rey, sino una suerte de líder militar agrario, es una idea que trasciende a este mismo autor. Ya en libros como el del historiador Hernández Astete, o en una entrevista que se le hizo al historiador Franklin Pease, se mencionaba los grandes problemas que había a la hora de asimilar la estructura política y social incaica a la estructura española europea. Así que, dicho de otra forma, Merlin, nuestra idea de Inca como rey es cierta, pues aparentemente no. Es cierta en la medida de que sí se mantiene eso después de la conquista. Pero antes de ella, aparentemente la organización era totalmente distinta. Y todo esto que hemos tenido es una suerte de teléfono malogrado a lo largo de los tiempos. Pero no te quedes con lo que digo yo, revisa la entrevista que se le hace al historiador Franklin Pease, y también revisa el libro de Hernández Astete, que te lo voy a estar dejando en este lado de aquí. Y aguanta, supongo que si estás hasta esta parte del video, te está gustando el video. Así que te invito a suscribirte, ya que veo que mucha gente que mira mis videos no se suscribe. Así que suscríbete para que puedas enterarte absolutamente todas las cosas que subo, porque siempre subo cosas de historia y también hago algunos streams. No te cuesta nada, suscríbete y dale a la campanita para que te avise de todos mis videos y puedas conocer más sobre la historia en general. Machu Picchu, hermano. Es el lugar más sagrado del Incanato. ¿No lo ves? Es hermoso, es bellísimo. Machu Picchu tiene que ser el lugar más importante y más sagrado. No, otros lugares solo son ruinas. Machu Picchu era el punto principal de los Incas en el mundo. ¡Ay, ay, ay! Con esto voy a pelear con muchos guías de turismo. Y es que yo he escuchado cuando estaba en el Cusco que a muchas personas se les decía de que Machu Picchu era el cerebro y el punto neurálgico del Incanato en las eras del Tahuantinsuyo. Esto es mentira. Es cierto, Machu Picchu es bonito, es muy bonito, es hermoso, es precioso, es bellísimo, pero históricamente no tiene el peso para ser el punto principal de las épocas del Tahuantinsuyo. Sus orígenes se le suele atribuir a la construcción de los tiempos del Inca Pachacútec y a recién inicios del siglo XX se va a comenzar a ser más conocido, ya sea por el tema de los huaqueros o el tema de Jairan Bingham, pero hoy en día la fiebre Machu Picchu es gigantesca. Si quiere uno más o menos entender cuál era el punto más importante de los Incas en sus épocas, en las épocas en las que ellos existieron, definitivamente sería el Coricancha, que está ahí muy cerca en el centro histórico del Cusco, así que el Coricancha ocuparía este lugar como lugar de suma importancia. Machu Picchu es un lugar bonito, pero seamos sinceros, no podemos forzar la historia y decir que ese era el lugar más importante, porque claramente no lo fue. Si quieres más información acerca de Machu Picchu y actualizado, aquí te voy a estar dejando dos libros sobre Machu Picchu, que son de descarga libre, legal y gratuita, y los puedes también descargar acá en la caja de comentarios, pero deja al menos tu like, ves el video que te estoy proporcionando esto. Oye, los Incas fueron unos salvajes, su religión era una cosa totalmente absurda, los Incas eran unos salvajes, no tenían el desarrollo de las sociedades europeas, quienes sí tenían un culto muy complejo. Ay, 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 los amigos eurocentristas siempre critican al Incanato porque dicen que era una sociedad extremadamente simple, primitiva y totalmente subdesarrollada en comparación con la sociedad europea. Y cuando se suele mencionar, ¿en qué parte específicamente mencionan la parte religiosa? Bueno, algo que sí he investigado medianamente bien es el tema de la religiosidad andina, sobre todo el sistema de Huacas. Y es que la complejidad del Tahuantinsuyo es múltiple, no solamente en su sistema de creencias, sino con otras cosas como los sistemas de parentesco, la arquitectura, hasta sus técnicas expansivas resultan interesantes. Por lo que tratar de pensar de que no, no son igualmente complejas que esta sociedad y eso los desmerece, es tener una visión muy obtusa de la historia. Dos de los puntos que convierten al Incanato en algo extremadamente complejo son el sistema de seques, del cual tengo un video, y también su sistema de calendarios, que dicho sea de paso, el historiador Tom Suidema hizo un libro sobre el calendario inca, mire esta belleza, es enorme, créeme que es un dolor de cabeza tratar de entender esto. Pero el Incanato es todo menos simple, y definitivamente, evidencias como el calendario inca o los seques, que los invito a revisar información también en mi canal, demuestran de que dentro del sistema de pensamientos del mundo prehispánico, si había una complejidad muy fuerte que rosa entre lo matemático y lo astronómico, así que esta idea de que esta es una sociedad simple, totalmente simple, no tiene ningún sustento. Los Incas nunca llegaron a la selva, solamente llegaron hasta cierta parte, pero no llegaron a conocer más allá los reinos de la selva, eso es muy improbable. Bueno, este otro mito de los Incas, como una suerte de barrera natural que van a encontrar en la selva, es algo que siempre ha sido bien conflictivo. Vamos a ser justos de los seis mitos que estamos tomando acá, este quizás es el mito que sí se podría justificar un poquito. Pero lo cierto es que al parecer sí hay evidencias de que los Incas llegaron más allá de lo que serían los límites del Antisuyo, e incluso se suele sugerir que pudieron haber llegado hasta el Atlántico. Y es que sí, el Antisuyo resulta un lugar misterioso, en ese punto donde encontrabas esa muralla verde de árboles, y de ahí te dedicabas a la extracción de la coca. Ahora, ¿qué cosa ha añadido a la idea de que no llegaron a la selva? Y es que no se han encontrado al menos gran cantidad de restos arqueológicos en esta zona. Pero tiene una explicación, y es que el clima de la selva y las condiciones geográficas de la selva no permiten que se conserve por mucho tiempo material arqueológico, por lo que es todo un dolor de cabeza tratar de encontrar cosas que evidencien su presencia en ese lugar. En el libro de Juan Carlos Vilca Poma, la ruta del Antisuyo y el Atlántico que tenían en los Incas, se desarrolló una hipótesis bien interesante que ya dentro de la arqueología al parecer se manejaba, que era que los caminos Incas o el Gran Capajñam tenía una conexión con una suerte de camino llamado el Peavirú, que circulaba por lo que es la jungla y llegaba hasta las orillas del Atlántico. Este tema es muy, pero muy interesante de abordar y yo te pediría que si quieres un desarrollo detallado de cómo los Incas pudieran haber llegado hasta el Océano Atlántico, te voy a pedir la meta de 5.000 likes para este video. Así que en este sí te voy a dejar en ascuas, al parecer sí hay evidencia de que las límites del Toman Discibre se extendieron mucho más allá de lo debido y bueno, está en tus manos desarrollar un tema tan complejo como este. Yo soy Berlín y conmigo será hasta la próxima. Librería El Cronista de Christopher García ex solo para fumadores lo puedes encontrar en Girón Quilca 260 y tiene una gran variedad de libros ya sea de historia, literatura, filosofía, psicología, derecho, entre otros. También te recuerdo que lo puedes seguir en sus redes sociales como Librería El Cronista que tiene una gran, gran variedad de libros y te espera en su local para mostrarte todas sus novedades y ya sabes, a los mejores precios. Gracias. Gracias.